En la pista, lote número 4, son 3 machos de levante, peso total es de 430 kilos, ese promedio para cada uno de ellos es de 143 kilos, procedentes de Puerto Boyacá, hace por kilos de 6500 pesos, pero empezados a las 11 y 52 minutos de la mañana, lote número 4.